Muy buenos días, estamos aquí vibrando toda esta magia y esta luz en el corazón de México de San Miguel de Allende. Y hoy es un día muy especial porque el sábado va a ser la luna llena y hoy es día semilla entonada. Entonces va a ser ideal preparar nuestra lista de intenciones para el sábado. Que podamos empezar a pensar cuáles son las cosas que quiero que crezcan en mi vida, qué es lo que quiero que se manifieste. Así hoy al hacer tu lista de intenciones vas a estar mucho más preparado para trabajarla el día sábado. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, este es un día para que tomes valor, para que empieces a darte cuenta que hay muchas cosas que quizás estás diciendo quizás de la forma equivocada cuando las estás hablando desde un lugar de enojo. Toma el valor pero desde el corazón, desde el impulso de tu espíritu, para que puedas hablar con las personas que necesitas hablar, sobre todo en el trabajo y también en temas relacionados con la pareja. Se va a abrir el canal de la comunicación así que tienes que estar muy atento y conectado. Leo, estás en un muy buen momento creativo. Puedes sacar mucho de ti y compartirlo con los demás. Abre bien los ojos, abre el corazón, abre los brazos y prepárate también para recibir. Porque hay mucha gente que te va a dar muy buenas ideas que las vas a poder llevar a la práctica para consolidarte más en tu profesión a nivel trabajo. Sagitario, tienes que aprovechar este gran momento para escucharte. Conecta con tu voz interior que esta está relacionada con lo que tu alma tiene para decirte. Muchas veces vas a escuchar por un lado el ego que te dice no eres lo suficiente, no estás dando el máximo. Puedes hacerlo mejor pero desde un lugar que quizás te está como presionando. Y la voz de tu alma te va a decir, tienes todo para lograr lo que quieres. Conecta con tu corazón que todo es posible. Para los signos de tierra. Tauro, esta es una etapa de transformación. Necesitas dejar atrás quien siempre has creído que eras. Para reconectarte con quien quieres ser. Muchas veces estás proyectándote desde un lugar, quizás más desde el enojo o desde el bloqueo de que quizás no puedes conseguir aquello que tú quieres de forma rápida. Pero eso es porque tú vas lento pero seguro. Sigue tras tus metas y tus objetivos porque los vas a lograr y tienes mucho para dar. Virgo, estos son momentos en donde tienes que dejar de posponer para más adelante las cosas que tienes que terminar y cumplir el día de hoy. Haz una lista de todas esas cosas que hace rato quieres hacer o que empezaste a hacer y dejaste a medias. Esto te va a ayudar porque cuando puedas ver cuáles son esas áreas vas a poder cerrar y terminar con ciclos que vienes cargando hace tiempo que ya no necesitas. Capricornio, hoy debes de dejar atrás los sentimientos de culpa. Esos no te suman, muy por el contrario te bajan la vibración. Mejor hazte responsable de tus acciones. Y si estas no te gustan, cambia la forma de actuar. Siempre estás a tiempo. Sal de la zona de confort. Para los signos de aire. Géminis, quizás te sientas un poco estresado el día de hoy. Tienes muchas cosas en tu mente dando vueltas. Te quieres ocupar de varias tareas a la vez. Pero lo que necesitas es claridad. Y eso lo vas a conseguir conectando con tu respiración. Sea de la forma que tú lo encuentres. Cada vez que inhalas profundo y exhalas profundo, se empieza a alinear tu centro, tu energía y fluyes mucho mejor. Entonces hoy proponte conectar con tu respiración. Libra, andas con muchas ganas de viajar, de experimentar cosas nuevas. Estás súper bien aspectado que viajes por las próximas semanas o que también estés planeando ese viaje que tienes ganas de disfrutar hace tiempo. Te lo mereces porque va a ser el fruto de tu gran trabajo. Acuario, estás viviendo una gran etapa de florecimiento. Estás viendo que se están dando los frutos a todo el trabajo que has venido haciendo desde el principio de año. Si has estado trabajando en ti, conectado con tu rutina diaria, teniendo hábitos saludables, vas a ver cómo todo se empieza a manifestar de forma muy clara. Y si no ha sido el caso, aún estás a tiempo de tomar acción y hacer cosas que te elevan y te fortifican. Para los signos de agua, cáncer, hoy debes de conectar con la paciencia. Cuando tú estás desalineado es cuando estás más nervioso, pero cuando te conectas, sobre todo con el elemento agua, cuando te dejas fluir, cuando puedes sentir que todo está sucediendo por una razón y te abres hacia el abismo de lo desconocido, puedes fluir mucho más armónico. Y esto te va a dar la paciencia que necesitas para que puedas llegar hacia donde debes. Escorpio, es muy importante que conectes con el sentimiento de plenitud, que puedas visualizarte cuáles son las cosas que te hacen sentir completo, íntegro, para que puedas ponerte en acción y hacer esas cosas que te hacen sentir feliz, que hacen sentirte que tienes una razón de vida que va más allá de lo material. Y esa es la conexión espiritual. Pisces, hoy debes de reconectar con la sanación interna, que puedas ver hacia adentro cuáles son los hábitos que estoy teniendo en mi vida, que no me elevan, que muy por el contrario no me hacen sentir bien, no me hacen sentir del todo vivo. Tú tienes que tomar responsabilidad de tus actos, de tus acciones y de tus pensamientos. Esto si no te gustan, escoge diferente, siempre tienes la forma en tu interior de cambiar esas cosas que no te gustan. Ponte en acción. Recuerda, no esperes tenerlo todo para disfrutar la vida, ya tienes la vida para disfrutarlo todo. Que tengas un día lleno de amor, de magia y de prosperidad. Sat Naam. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.